La Hosa Navia 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 Bueno, mi nombre es Víctor Alfonso de La Hosa Navia Soy nacido y criado aquí en Playón Orozco Bueno, eh Playón Orozco desde Que yo tengo más o menos cinco años Recuerdo yo que Una de las costumbres como niño Era jugar bolitoñita Trompo Y Por la noche a jugar tuche Y el pote, la sortejita Entonces era Momento de recreación De encuentro entre Amigos, niños Entre compañeros Así fuimos como hasta Por lo menos unos doce años De cinco a unos doce años Divirtiéndonos Eh Los padres trabajando Haciendo lo mejor para el bienestar de nosotros Como niños Eh Y nosotros sanamente jugando y divirtiéndonos Los jóvenes En su recreación deportiva Los que jugaban fútbol Eh Y nosotros como A mí nunca me gustó el fútbol Mi Pasatiempo es más que todo fue Eh Jugando las sortijitas Entuches Eh Juegos así que divertían a uno De En horas de la noche A pesar que no había luz en el pueblo Jugábamos más Anteriormente Que ahora Que ahora La niñez de ahora Playón Orozco Por lo general Se ha destacado siempre Por ser una población Como que muy activa Muy alegre, ¿no? Y Yo recuerdo que cuando yo tenía 5 años 5 a 6 años por ahí Los tiempos de noviembre a diciembre Esto era Una de belleza de Esto era muy lindo Eh Se pasaba uno en la mañana temprano Ve pasar a Golondrina Cantidad de Golondrina De Jagüey del playón que queda aquí mismo Hacia el oeste De acá del pueblo Y en la tarde En horas de la tarde Regresaban Esa cantidad de Golondrina Y uno se estrellaba con ella Se ponía una cojela con saco Todo eso Esa fue una costumbre muy linda Eh Que transcurrió por los bajos Unos 5 o 6 años Que en noviembre a diciembre La Golondrina aquí era Abundante Y uno jugaba con ella en la mañana Y en la tarde esperaba a uno Cuando regresaban a dormir Al Jagüey del playón Cuando a la edad de Bueno Mi padre se dedicó Desde que Yo recuerdo A la esterilla Fue comerciante De esterilla en cantidad Aquí en el playón Compraba En ese entonces De 500 a 1000 esterillas A los productores A los productores aquí A los pequeños productores Aquí del pueblo Para luego El revenderlas En los otros corregimientos Como Carreto Veranillo La Palma Caño de Agua Canoa Molero Chibolo La Pola Por toda esa tierra Mi padre se metía El único El único De mis hermanos Que lo acompañaba Era el mayor Elkin Porque yo era Un pelado Todavía muy niño Yo tenía la edad De 5 o 6 años Cuando recuerdo eso Que mi padre se Se enmeraba Todos los días Por Darnos el pan De nosotros Y Y de Trabajador Trabajador Si era Trabajaba Para mantenernos A nosotros A lo bien Yo recuerdo que El último viaje De esterilla Que él hizo Hacia La estrella Hacia la estrella Fue de Mil Estrellas Y a los dos días Regreso Contento Porque le había ido Bien, bien, bien Pero Afortunadamente Fue Algo que Era como cuestión A veces Uno pasarse para allá No recuerdo No recuerdo exactamente En qué mes fue Que él salió a vender Esas esterillas Que Salió un Tractor Porque Él siempre salía En un Un burrito Se llamaba El Chupaflor Pero salía Pero salía Era con poquitas esterillas Con cincuenta Máximo Pero El último viaje Lo hizo Lo hizo de mil esterillas Y le fue excelente Y se vino contento Que hasta se fue a A festejar A otro pueblo La La venta De Las esterillas Eso fue Poco Poco ahí Ahí mismo De la Del caso Aquí La mayoría De De los habitantes De Playón Viven Y han vivido Desde que yo recuerdo Siempre Es que La mayoría De 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 los De los De aquí de Playón Viven De la elaboración De la esterilla Digamos que Un ochenta por ciento Se dedican a la esterilla A la elaboración Y Hay Tres, cuatro Que son los que compran La De la esterilla No Algunos Hay pocos Yo diría que Un diez por ciento De la población Es agrícola Aunque Todos nos gusta Sembrar Pero el problema Aquí siempre ha sido La tierra La falta de tierra Que no hay Para el campesinado Y Lo poquito que hay Es porque Algún Terrateniente Llega y presta Un hectare de tierra Dos hectares de tierra Por un año Si el Tiempo es Si el año es bueno Se coge la cosecha Se coge la cosecha Y si es malo Pues ya no hay nada que hacer Se prestó por un año Y Se pierde el trabajo Así siempre ha sido Agricultura Contro de la pesca Y De la Estrella Artesanalmente Eso es Más o menos Lo que Yo recuerdo Lo que era Playón Si Porque digamos Que Cuando Yo tenía Era Cuando el caso Yo lo que tenía Era 13 años Y Mi niñez Fue como muy Bastante Muy Muy cortica En ese entonces Lo que recuerdo Nada más Como de 5 años En adelante Bueno Eso era Como lo que era Playón Les voy a hablar Ahora Lo que es El espacio Del De hecho Atroz Que marca Todo Todo Que es playonero ¿No? A la edad De 13 años Ya cumplido Si 9 de enero Sábado Por cierto En horas de la mañana Yo Yo vi por última vez A mi viejo Yo no me despedí de él Ni mucho menos Porque Tampoco pensaba yo Que iba A morir Pero si salí temprano De mi casa De aquí A donde mi A donde mi tía Benilda Benilda Polo A A divertirme Y a jugar con Con dos nietos de ellas Muy amigos míos En ese entonces Ella salió Hace un mandado temprano A visitar Un hijo Que queda aquí mismo Con una finquita Que ella tenía aquí A pocos metros del pueblo Que también murió En la masacre Y nos dejó cuidando A nuestra bisabuela Isabel Villa Ciega en ese entonces Era por ahí Como las once y media Del día por ahí Cuando llegó La mala hora mano Llegó esa gente A esa hora por ahí Once y media Doce por ahí Ya ya lista La excursión ya Y empezaron a recoger A todo mundo mano A todo mundo Yo no vi pasar Ninguno de mis familiares Por la calle No sé si fue que Yo me asusté Pero o sea no los vi pasar Ni a mi viejo Los vi pasar tampoco Cuando ellos entraron En la casa de tía Benilda Dos nietos de ella Y mi persona Estábamos en la sala Y nos dijo Y nos dijo un man ahí Que 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 hacíamos ahí Y nosotros le dijimos Que Estábamos cuidando A nuestra bisabuela Que era ciega Incluso en Mampa Como que para Saber si era cierto Le quitó las gafas Y se dio cuenta Que en verdad era ciega Y nos dijo Bueno muchachos Niños A usted no le va a pasar nada Quédense aquí En su inocencia Nosotros A no le prestamos Como que atención A la A la jugada Si efectivamente Nos quedamos ahí Por ahí como a la A ratico Por eso no duró nada A rato nos mudaban Empezamos fue ahí Ráfagas de tiro Para allá y para acá Y dele pues Verdad Empezamos nosotros a Llanto suelto En esa sala Y Yo me fui a un baño De esa casa Y ahí llora y llora Y llora Que hasta que no Escuché el último disparo No salí de ahí Cuando yo salí Estaba el pueblo Pero en humo Humo por todas partes Mano Veo donde viene Mi hermano mayor Y me abrazó Yo tenía 13 años Y me cargó Y dijo Matar a Custo Custo Mataron al viejo Pues eso Fue peso Y para ñapa También a tío Papi A tío Lasca Víjola Adí junto a Andrés 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 Sala A Jaime Rojano Y dije La mierda Yo salí Yo salí Pero privado De llanto De ahí donde él me dejó Yo no tuve pie Para pararme Donde él me dejó Y eso fue Y eso fue Yo duré más de una hora Y llora Y llora Y llora Y llora Y llora Y llora Hasta que más tarde Ya en la tarde Ya en la tarde Cuando lo estaban recogiendo Ya los muertos Ya los tenían aquí En la casa de mi tío Me fue a recoger mi hermana Allá donde tía Vene Y yo me vine para acá Cuando yo llegué ahí A la casa Mano A la casa de tío Papi Vi a mi padre muerto De un balazo aquí Esta parte Y a tío Lasca Con un hueco de este lado Enorme Y tío Papi Con un hueco En la cabeza feo Guayoda Yo recuerdo que yo Creo que mis ojos ese día Quedaron sin lágrimas Y aún lloraba Eran como las 4 de la tarde Cuando Unos familiares míos Decidieron cogerme Y llevarme para San Basilio Un corregimiento de aquí mismo Y recuerdo que Para poder calmarme El marido de la prima mía Se llevó una botella de ron Aguardiente Y los vasos Y los vasos me los echaba Poleteadito Y aún Nos bebimos esa botella Y yo llorando Cuando llegué a San Basilio Llegué cansado Y como ya borracho Me acosté enseguida a dormir En la mañana tempranito En la mañana tempranito Desperté y de una vez Fue llorando Porque enseguida Algo se me activó aquí Que era como algo que Que me hacía presión Y a llorar se dijo nuevamente Ya mi papá y mis dios tíos Reposaban en la casa de tía Magdalena Allá en San Basilio No sé a qué hora se los llevaron Ni en qué se los llevaron Cuando yo Llegué a la puerta de tía Magdalena Vi esos tres cajones ahí Si eran mis hermanos Mi mamá corrieron Me abrazaron Con Bueno ahí sí vi nuevamente Vi a mi papá Lo revisaba Lo miraba Momento difícil hermano De esos No fui a su entierro Me quedé ahí Y ahí nos fuimos Para Tivi Jai A explorar A experimentar Un nuevo estilo de vida De pronto ahí en En Tivi Jai ¿no? Ahí en Tivi Jai me dediqué un tiempo A vender boletas Pero Nunca miraba mucho Porque le tenía miedo A la policía O sea Más que todo A la policía Porque pensaba Yo no sé Mi ignorancia Empezaba que eran ellos Y mi mamá me dijo Que dejara ese arte Que no vendiera más boletas Bueno Ahí vivimos como Recuerdo Por ahí como alrededor de De seis meses Ya también Nos suministraba ayuda La red de solidaridad La red de solidaridad Nacional La Cruz Roja Que en ese entonces se llamaba La Cruz Roja ¿no? Que nos daba mercados en cantidad mano Porque uno puede decir que no pues Nos suministró Bastante mercados Y mercados pues nos compras grandes mano Cada mes Cada mes Estaban puntuales ahí Con colchonetas De todo Pero pasa de que en ese entonces también Sucede algo por allá Por el eje cafetero Un terremoto creo Y de una vez se traslada la La ayuda de nosotros quedó como que Estaba ahí un tiempo y Y entonces mi mamá ya era muy Era como sola para nosotros Somos tres varones una hembra Y en el 99 Para trabajar uno ahí en Pibija Y era Teso mano Yo era un niño Mi hermana también Y el único mayorcito era Elkin Mi mamá decidió irse a A la zona bananera Por ahí como a los siete meses Allá en Tucurinka Empezó Como que el trauma nuevamente a despertarme A despertar allá en su interior A trabajarme nuevamente Porque de pronto yo en la lejanía ya yo Eso me empezó a como que a cuestionar un poco Está como separado de mis hermanos Y porque uno de ellos había quedado acá en Pibijay Otro estaba en Santa Marta Y yo nada más estaba con mi hermana ahí en Tucurinka Y nuevamente empecé yo con mi calvario De llorar y 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 de él Mi mamá trabajaba en Santa Marta y venía todos los fines de semana ahí a Tucurinka a visitarnos Pero no, yo estaba muy desesperado, yo lloraba mucho Incluso yo estaba turnido y a media noche me levantaba y era llorar De ahí, de Tucurinka Nos fuimos Una o dos semanas Para Barranquilla Y en Barranquilla fue lo mismo Y en Barranquilla fue lo mismo De verdad eso tampoco yo, no me he desesperado Que yo pensaba en mi viejo y Y en la forma como había muerto y Yo pensaba en todo mano y que a nosotros, a mi familia le habían dado muy duro Porque fue una de las familias que más sufrió en la masacre Perder Esa cantidad de familiares exceso Ocho familiares muertos De 27 en un pueblo tan pequeño, eso es exceso En Barranquilla me fue a buscar una tía mía Elvira de la Osa Me trajo a Pibijay Quiso traerme hasta aquí, pero no Yo le dije, no tía, de aquí no me mueve nadie Ya mi mamá regresó a Pibijay nuevamente Ya aquí habían habitantes, las primeras familias Estaban Estaba tío Víctor Sala Estaba José Jacinto Hugo Sala Tío Ricardo Sanabria Ernestina Ortega Arlanda y Huelva que nunca abandonó el pueblo No, 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 no... El pueblo Alegamos un lado de la santa y ya continuamos Le hago un plan ... El nombre de flicks ... Venga, vamos Bueno, cuando mi tía me trajo a Pibijay, eso fue a finales del 99, y aquí en Playón estaban retornando gran parte de las familias que se ubicaron ahí en Pibijay, pero lo hicieron por necesidad, porque Pibijay era un pueblo que de cierta manera nos había acogido, pero no era el nuestro, y la verdad es que se empezó a pasar trabajo, y tuvieron que buscar nuevamente a Playón, a retornar acá, a formar una nueva vida, viviendo con el trauma y encima, y digamos que con esa presión y ese estigma que nos lleva a nosotros siempre, decidí venir en diciembre a visitar a Playón Orozco, recuerdo que en las calles había monte este alto, hierba por todas las calles, y eso me dio duro, yo otra vez me regresé, me regresé a Pibijay, ya mi mamá, bueno, ya mi mamá estaba en Pibijay, venía aquí a Playón de vez en cuando, ya se fue como que adaptando un poco, hasta que decidí retornar al pueblo, yo me quedé en Pibijay estudiando, cruzando mi primer grado de bachiller, donde tío Alberto Sala Villa, quien también había perdido un hijo en la masacre, aquí en Playón, me regaló lo que era merienda, todo el año, todo el utensilio básico, que era cuaderno y todo eso, ahí crucé en Pibijay, crucé dos años, con tío Alberto Sala Villa, ahí a cargo, pero entonces ya yo vi que, que mi mamá se preocupaba mucho por mí, ¿no? y que, o sea, que yo pensaba en que ella era sola, y que tenía que buscar la comida para nosotros todos acá, y que entonces ya iba a visitarme allá a Pibijay, los sábados, los miércoles, a llevarme, que si los tres mil pesos, que si los cinco mil pesos, y eso me empezó a mí como que a poner mal, y cruzando el grado ocho me vine para acá, para Playón, pero tuve que ir a terminar grado ocho, porque me puse a pensar que, que si lo perdí era peor, ¿no? y así fue, me fui a terminar grado ocho, pero ya una vez terminado, para Playón, y si ya me vine aquí a Playón, ya vivía bastante personal acá, y ya estaban nuevamente mis amigos de infancia, mis compañeros de infancia, ya empecé como que a adaptarme un poco más al ambiente, al espacio, a la comunidad como tal, y como que a mitigar un poco el daño, ¿no? porque por lo general todo, todo a causa, tiene un efecto, pero ya uno se, digamos que, se adapta, ¿no? se, se acoge como que a esa situación, estuve un tiempo, gran parte de, de ese espacio entre el 99 y 2000, 2004, 2005, haciéndome una pregunta, y es la que, todavía aún no le hallo respuesta, ¿no? que, o sea, ¿por qué juzgan a una comunidad sin, tener pruebas, sin, sin ser así, sin, sí, sin evidencia, sin argumentos, sin soporte, porque, tildar a una comunidad como esta, era dedicada, pobre, en su totalidad, dedicada al trabajo, honesto, honrado, dedicado al junco, a la agricultura, a la pesca, ¿por qué nos tildan de algo, que no, que no éramos en ese intenso, y que nunca lo fuimos, y que jamás lo seremos? de decir que éramos aquello, que éramos esto otro, no, no, injusto, una vez dije yo, el destino me ha marcado, pero no, no fue injusticia al destino, digo que, injusto es el hombre, porque, para, quitarle la vida a un ser humano, injustamente, es eso, más cuando, trabaja honradamente, porque mi papá, en el poco tiempo que él vivió, lo hizo con, amor y dedicación, porque, orgulloso si era, recuerdo que cuando bebía, tomaba sus tragos, lloraba mucho sus hijos, pero no, de eso, de nada se, de nada valió eso, y justamente tuvo que morir así, no, una de esas razones, fue la que me llevó a, a meterme en el cuento, y, y como que, a prestarle, un poco más atención, a lo que, escuchaba yo por la televisión, y eran los procesos, con justicia y paz, ya empezó, salió, en ese entonces, una agencia llamada, Acción Social, y empecé yo como que, a meterme, en ese espacio, de, de, de liderazgo, ¿no?, porque yo buscaba, que, y busco aún, que la masacre de Playa Orozco, no fue de impunidad, ¿no?, que, que algún día, el Estado diga, no, lo que ocurrió en Playa Orozco, fue un acto, de injusticia, desde que no debió pasar, el Estado, yo soy culpable, como Estado, porque, teníamos que garantizarle, la vida, a esa persona, como colombiano, ¿no?, y todavía no se ha dado, pero yo, sé que se va a dar, un día de esto se da, ya estamos bastante adelantados, los procesos van bien, y todo esto sirve de, llevo alrededor, de cuatro a cinco años, metido en, en el cuento de liderazgo, los procesos de liderazgo, de formación de un buen líder, inicié, con acción social, quienes trajo a la comunidad, cosas como que muy, que no, no eran como que, tan impactantes, ¿no?, o digamos que acción social, la presencia de acción social, en Playa Orozco, fue intermitente, muy poca, era como que, y no profundizaba mucho, el tema de la masacre, porque yo digo que, que nosotros, en nuestra formación, como estudiantes, en ese entonces, era como necesario, el acompañamiento, psicosocial, psicólogo, permanente, que nos ayudara, como que, a tratar, de qué manera, podíamos nosotros, superar, ese daño causado, ¿no?, eso que, 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 muchas personas, lo que tocan ese tema, incluso yo, que, he estado en proceso de formación, una vez, entro en ese tema, ya eso me empieza, como que, a impactar, el trauma me invade, me pongo sentimental, y he estado en proceso de formación, como líder, y he estado en ese proceso, y si, soy consciente, que lo que trata ahorita mismo, la unidad, como tal, en sus procesos, es como que, la población, mitigue el daño, ese estigma, que llevamos dentro, que ese daño, que, que nos causaron, que nos, que llevamos todavía, aquí, acá, trate como que, de ocultarse, de llevarlo allá, y condenarlo, porque, porque bien he sabido, que jamás, en la vida, vamos a olvidar, eso que pasó, y aquellos que lo vivimos, menos, pero, sí, ese, es, es un espacio, en el que, estamos ahorita mismo, con el estado, ¿no? porque presencia, ahora mismo, está siendo un poco, más de presencia, y, digamos, que uno de los mejores procesos, que se está llevando a cabo, con el estado, es, el proceso de reparación colectiva, que ahorita mismo, le estamos apuntando mucho, ¿no? que son las medidas, y son los espacios, en que nosotros, queremos reconstruir el playón, y, y que, esas, obras que se hagan, sirvan para, recordar, a esa persona, a esas 27 víctimas, sirvan para, como que, para que, uno diga, en honor a ellos, se hizo esta causa, bueno, que nos, motivó a nosotros, a retornar a playón Orozco, a, como que, a formarlo nuevamente, y, y ahora, como que, con más ganas, ¿no? porque, este, playón, pese a que le, le dieron un golpe, firme, tenaz, ha surgido, como el ave fénix fue, pero lo hizo, esa, yo digo, porque es que, en todo playonero, hay algo que se distingue, y es como, que esa alegría, ese ensusiasmo, de, de, de estar entrelazado, o el uno al otro, o el uno al otro, digamos que eso fue, como que algo, que, 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 ensusiasmó, a las familias, que aún, estaban reubicadas, en otros corregimientos, en otros pueblos, vecinos, acá a playón, porque es que, yo recuerdo que, que, ya se, escuchaban rumores, entre playones, en playonero, decir, no, ya la familia tal, retornó, ey, ya vive fulanito, ey, ya fulanito, se vino de Pibijay, y ya está en playón, eh, digamos que eso fue, como que algo, que se disparó, en poco tiempo, pues que, yo recuerdo, que entre, noviembre, y diciembre, de 2001, de 2000, perdón, de 2000, ya que en playón, había más, de 40 familias, retornadas, y no había pasado el año, no había pasado el año, y aquí había más, de 40 familias, retornadas, porque es que, me cuenta que, en el 2000, aquí hubo, el 31 diciembre, hubo un personal, que fue, puta, fue, eh, tenaz, grande, ya playón, ya, casi como que, nuevamente, ya, organizado como tal, poco era una familia, que, que, que ya estaban, por fuera, no, pero, ya, ya se vino a dar, la formación como tal, de nuevamente, playón, de más de, 180 familias, por decirlo así, fue, después del 9 de enero, no, de 2000, de 2001, de 2000, que ya entonces, ya así surgió nuevamente, playón, ya como, ya poca, si habían 30 familias, reubicadas, eran, mucho, no, y, ya la gente empezó, como que, a adaptarse a la, a la comunidad, eh, nuevamente, volvió esas ganas de vivir, de, de seguir adelante, como que, de, de, de apartarse de, de ese pasado cruel, como que, a decirle, adiós, gracias, porque estoy vivo, y, vamos a seguir adelante, y, así, o sea, ahí seguíamos, eh, como que, fortaleciéndonos, como comunidad, fortaleciendo ese tejido social, eh, que nos identifica, como buen playonero, ya la gente, se dedicó, en cantidad, a la pesca, porque yo recuerdo, que yo me venía, eh, cuando ya, empecé a venir aquí al playón, que había tanta familia, yo me venía los sábados, y me, eh, los sábados, sí, me iba los lunes tempranito, pero desde que me venía, lo primero que cogía, era un anzuelo, para irme a pescar la vaca, con gran personal de aquí, cuando veníamos, ya yo, o sea, ya había otro ambiente, y, y no queríamos que abandonar playón, no, porque, de todas maneras, si abandonábamos al playón, abandonábamos como que, eh, a los caídos, no, porque eso es algo que, que, que siempre he dicho yo, yo de playón, no me voy, ni, o sea, no pienso irme, ni abandonarlo, porque si abandono a playón, yo abandono a mi viejo, y mi día no es eso, entonces, digamos que, ese fue como una de las formas, o una de las maneras, trascendentales, eh, principales, que nos llegó a retornar acá a playón, y fue ese, espacio, yo, no personal, hablo, pero es, de esa forma, y lo digo así, porque, yo pensaba mucho, en, en mi pueblo, no, y en mi gente, y más que todo, pensaba en que, si yo abandonaba playón, en Orozco, abandonaba a mi viejo, y, y eso es lo último, no, y, y digamos que, eso era como, que ese era un pensamiento global, que se globalizó, en, en la mente playonera, de decir, ahí vamos para playón, porque, está cambiando el pueblo, no, eh, playón está surgiendo, tiene vida, el entusiasmo, como siempre, no se ha perdido, no, porque si, no, por ahí si nos identificamos, y, no, que te digo, o sea, aquí, playón, tiene más o menos, tres años, de estar en, en un adelanto, bastante notorio, no, porque, porque te digo, que en un adelanto, porque aquí ya playón, tiene otro ambiente, ya playón, eh, las costumbres, de antaño, se perdieron un poco, y, digamos, que eso fue, pues, a raíz del hecho, ¿no? pero, nos hemos adaptado ya, a otro espacio, a otro ambiente, y estamos tratando, de recuperar, esas costumbres, como tal, con ayuda, de, de, de la unidad, sí, porque la unidad, en su proceso, y, de reparación colectiva, y, la estrategia, entrelazando, fue muy buena, y resultó, para mi concepto, resultó, sí, porque, aquí, no somos cristianos, pero tampoco católicos, ¿sí me entiendes? y, si asistí a la iglesia, el 9 de enero, ajá, porque, es la misa, de los caídos, ¿no? y, y ahí, el que se queda, ya, por, por quedarse, ya, por, no sé, por qué razón, pero, en otra misa, poca gente, entraba poca gente, no sé si era el impacto, de que la gente, la reunieron, la metieron, fue en la iglesia, o no sé qué fue, pero la gente, le, le perdió, como amor, ese cariño, a la iglesia, nada más, ¿no? pero, ahorita mismo, la estrategia, entrelazando con la unidad, fue muy buena, porque es que, eso trató, y, y, logró, de hasta cierta manera, reconstruir nuestro tejido social, recuperar un poco nuestras costumbres, nuestra cultura, y, se está logrando, ¿no? se está logrando, porque, negarlo sería mentir, y tampoco estamos en ese pase, Playón, tiene que surgir, tiene que seguir, adelante, tiene que avanzar, es un mensaje, que se tiene que, que, que hacer, nacional, que las comunidades, afectadas por el conflicto, armado en Colombia, pues, surjan, como lo hizo Playón, hizo ni la fe, ni solo, retornamos, sin el acompañamiento, el Estado, pero aún, Playón, es Playón, y seguirá siendo Playón, más fuerte aún, porque ahora estamos más fuertes, porque nos pasó, sirvió para, fortalecernos más, como comunidad, para, hacernos más amigos aún, y para, es una enseñanza, ¿no?, que nos da la vida, pero no, la idea es que, que, que meternos en el cuento, de que tenemos que progresar, de que tenemos que avanzar, lo estamos logrando, es un poco complicado, y demorado, ¿no?, porque, el conflicto en Colombia, fue enorme, y por lo tanto, no somos, solo, la población víctima, ¿no?, de igual manera, también, hay que resaltar, que, que, y hay que, se hace consciente, que nosotros, en otras, en otros pueblos, o en los pueblos, donde vivíamos, en, nos iba mal, ya, pasaba muy trabajo, mucho trabajo, y, playón, es la única forma, donde nosotros, nos sabemos defender, aquí, nos hemos adaptado, a ese ambiente, del uno, dedicarse a una cosa, el otro, a esto, pero, cosas buenas, siempre a lo bueno, ¿no?, y, vale la pena, aclarar y resaltar, también, que, ya hay más presencia, del Estado, ya hay más presencia, y, ojalá, se dé lo que siempre he buscado, y lo que quiero yo, para mi comunidad, es, es que se dé, el pronunciamiento, como tal, es lo que yo ando buscando, y quiero, porque es la única forma, que, que la masacre, no quede impune, si el Estado, no se pronuncia, queda impune, la masacre, y es lo que yo quiero, lograr, que el Estado, se pronuncie, diga, lo que pasó en Playón, el Estado, como tal, es culpable, y, y son personas inocentes, ¿no?, porque, ese estigma, tiene que borrarse, de que nos culparon, por algo, eso tiene que acabarse, tiene que acabarse, porque todo principio, tiene su fin, y, y es hora, de que ya eso, se le ponga su fin, que llegue ese pronunciamiento, que llegue la indemnización, a sus familiares, caídos, que llegue ya, esa forma, esos espacios, esos momentos, de que ya estamos esperando, desde hace 17 años, yo, por ejemplo, digo, y me pregunto, en 17 años, cómo va a ser, que en 17 años, todavía nosotros, no nos hayan indemnizado, a nuestro padre, en 17 años, ya la ley de víctima, ahorita, en el 2021, tiene, su ciclo, ya la ley de víctima, ahorita, ya, empieza como que, llegue a un espacio, de finalización, y yo, me pregunto, ajá, la ley, por qué no se le ha dado, solución a lo suyo, si, si, ahorita mismo, fue una de las masacres, más, impactantes, a nivel departamental, y, y que a nivel mundial, tuvo, eco, por decirlo así, y, es como que, la falencia, que dio parte del estado, es la única falencia, que le dio al estado, de esa manera, ya, de que, el proceso de indemnización, como tal, está muy atrasado, yo diría, que es muy atrasado, listo, listo, la última, que significa ser playonero, ser el playonero, ay, tipo, te pregunto, es que, bueno, para mí, ser playonero, es ser como, es como llevar esa alegría interna, y despertarla en momentos, porque, el playon se identifica siempre, en esto, pues, en los demás corregimientos, y el playonero se identifica, en cualquier, lugar, en que se encuentre, se identifica, porque yo he estado en, en ciudades, por ejemplo, en Santa Marta, me lleve, yo culo de sustos enormes, estaba en un proceso, de, con la unidad de víctimas, y, yo si veía, que la, la, la muchacha, me reparaba de pie a cabeza, y, como estábamos con la unidad, yo estaba así, que, me asustaba allá, yo dije, este espacio no me está gustando, yo, ay, esta señora, me mire, y vamos a ver, que la muchacha, resultó siendo, eh, descendiente, de aquí, de playonero, que hace años, ya se había ido a, a Santa Marta, y, de una vez, me identificó, y me dijo, tú eres el playón, esa cara, yo la conozco, e incluso, identificó mi familia, me dijo, tú eres nieto, de la vieja, Fidelfia Rosa, y la vieja, Fidelfia, es mi madrina, tú eres hijo, de uno, de los que cayeron, en la masacre, y decir, yo, y te cuéntame, tú quién eres, no, ya me dijo, todo el repertorio, sí, correctamente, salió, siendo de aquí, de playonero, no, y, yo digamos, o sea, que uno, el playonero se identifica, de esa manera, que es como, alegre, divertido, eh, es como que, activo, en los espacios, en los momentos, y, es lo que identifica el playonero, la alegría, que se nota en ellos, su alegría.